Tenemos fe en el talento musical de Buenaventura Y es un gusto para nosotros compartirlo al mundo Porque existo, por lo que he visto y por lo extinto Por lo distinto que me entregas cada día Gracias por la luz del día y por la oscuridad de la noche El sufrimiento y el goce que se pasa todo el día y se medita en la noche Gracias por la luna, gracias por el sol Gracias por el frío, gracias por el calor Gracias por la lluvia que nos cae justo a tiempo Por los días que pasan, por lo justo que es el tiempo Gracias por mi convicción, por mi raza, mi color Gracias por mi respiración, gracias por el don de la familia Tanto y tanto amor, gracias por la eterna juventud de mi mamá Gracias porque siempre me ha metido ganas Pa' que yo entendiera que cuando creciera Las cosas pequeñas, siempre donde quiera Se valoran con todo el corazón Como una buena amistad, tal como el tiempo en el reloj Gracias por dotarme de razón, por invitarme a creer Pero asimismo quitarme la fe, por ayudarme a entender Que arriba estás a veces y es inevitable caer Que nuestro duelo terrenal se basa en los logros y caídas Pero que solo te enseñan las caídas Gracias por esos golpes, que tanto me enseñaron y forjaron El carácter que he logrado con los años Gracias por darnos nombre, distinción, estatus y posición Y fecha de caducidad sin ninguna excepción Por la maldita imposición de la política Pero también por darme una conciencia crítica Porque aunque el de abajo tenga don de gente El de arriba es el que siempre va a valer Porque el corrupto es quien se hace presidente Pero el honesto es quien vota por él Por el culto al dinero, porque el dinero va primero ¿Entiendes? Porque no eres nadie si no tienes, ¿me comprendes? Pero gracias por el amor y por el odio también Y por las cosas que por el odio me guiaste a hacer Y que por más que me arrepienta lo que fue, ya fue Y que por más que quiera el tiempo no va a retroceder Pero hago énfasis en el amor y es porque amé también Y es porque amamos unos cuantos, unos pocos, unos tantos Que aún creemos en este mundo loco All we need is love, como decía cancerbero Severo, pero más severo morirse de cáncer Como mi abuelo que se lo llevó en un dos por tres Pero gracias a la vida, porque pa'l cielo se fue supuestamente bueno Eso quiero creer, porque quiero creer Que los míos se encuentren bien Y que a pesar de mis defectos sepan que yo los amé Y aunque soy duro de corazón Y me expreso poco, le doy gracias a la vida Por la vida que me toco Porque he estado arriba y muchas veces me desplomo Porque he estado tiempo, maldiciendo el plomo Con que disparan esas armas que nos matan Pero gracias, porque quienes todavía tienen alma Y esperan la calma entre tanta tormenta A ver cuando revienta esa paz que hace falta A ver cuando revienta esa paz que hace falta Y gracias a la vida Por permitirme esta canción It's back El buen chico Science noventa y pico Our tunes on the beat Yeah B.O.N.G.O. Music Parnaso Studio Buenaventura, man Yeah Back Yeah Back Weepa Weepa Weepa